FABIO VENÍA 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 y las actividades que tenían que ver con la parte de juventud. Que siempre va a intentar que el voluntariado esté en la parte más alta de las discusiones de la Cruz Roja Colombiana. Buen amigo también de las personas y los acompaña en todos los momentos, tanto laborales como los momentos circunstanciales que puedan pasar las personas. Muchas bendiciones este día, que te sigan celebrando todo lo que te mereces, muchos años ayudando en la Cruz Roja. Me hiciste mis corbatas cuando recién empecé, no sé si te acuerdas, fue tu primer acto voluntario. Sigue ayudando a la gente con humildad y sencillez, sigue siendo ese hombre bueno que eres, generando unidad siempre. Cuiden a Fabio, cuídense todos, abrácense, quédense mucho, disfruten el día del voluntariado, haciendo felices a otros, sirviendo a la gente de Colombia. Hablar de él, todas las palabras quedan cortas porque fue un hombre muy bueno, muy sincero, muy leal. Y ante todo ha tenido una magnífica experiencia en docencia. Se destacó por ser una persona muy estricta en su papel de director, pero con una capacidad distinta de dirigir y de ser buen amigo. Sí, mi papá es una persona muy, pues decía, muy amorosa, que me enseña muchas cosas. Mi papá es una persona excelente, desde chiquitos nos ha enseñado valores increíbles. Fabio es una persona tranquila, hogareña, muy cariñoso, se embobaba con sus hijos, muy dedicado a su trabajo, le gusta mucho ser cumplido con lo que tiene que hacer, es muy responsable, le fascina hacer todo en su casa, los arreglos, se daña algo y él quiere arreglarlo. Él cocina delicioso. Fabio, quiero darte un saludo muy especial, expresar el respeto, la admiración y el aprecio que te profeso. A veces he sido un detractor, pero siempre un amigo. Un abrazo muy fuerte y espero que en compañía de tu familia disfrutes de este reconocimiento que te quiere hacer la sede nacional por toda una vida de servicio en la Cruz Roja Colombiana. Está siempre en las buenas y en las malas, es una persona colaboradora, que escucha, es una persona que tiene todos los valores del mundo y vivo muy orgullosa de que haga parte de nuestra familia. Su trabajo es bien apreciado, en ocasiones su fuerza tranquila también permite trabajar con mucho humor y su impacto en el futuro será que él se dedique a ser un dirigente de la sociedad nacional. Es un buen amigo, pero es muy serio, pero no implica que sea mala gente, no, es muy buena. ¿Por qué un papá distinto a los demás? Porque la vida de él es ayudar a las demás personas y enseñarle a las demás personas a ayudar a otros. Eso lo hace un papá distinto y mejor. Es un muchacho muy cumplido, una persona que le ha entregado parte de su vida a la institución, teniendo en cuenta que él entró hace más de 40 años a la Cruz Roja, es decir, toda una vida. Pues papi, eres una persona muy responsable y por algo es que estás ahí, por algo te están haciendo ese homenaje, porque hay mucha gente que te quiere y porque sabe que eres una gran persona y te quiero, papá. ¿Y eso lo hace un papá único? Único. Amor, te quiero muchísimo. Sigue así, con tu trabajo como lo que amas y sigue tan linda como eres con tu familia. La perseverancia tuya de verdad es un ejemplo para todos y no solamente para nosotros que hacemos parte de tu familia, sino para todos esos jóvenes que están iniciando en un tema de voluntariado. De verdad, querer es poder y definitivamente tú lo has demostrado con tu trabajo, que es incansable y de verdad lo haces con el corazón. Dios, no me puedo regalar un mejor papá. O sea, soy la niña más afortunada del mundo por tenerte como papá. Yo te amo, papi, con toda mi alma. Me siento orgullosa de lo que has hecho en tu vida. Eres, o sea, no, eres la mejor persona para mí. Crecer personal y profesionalmente al lado de un líder humilde, cálido, paciente y humanitario es una gran oportunidad en la vida. El voluntario es una virtud y un valor que se puede vivir o entender desde el rol de cada persona. El licenciado Fabio, en el tiempo que lleva en la institución, ha logrado mantener un gran liderazgo y es de resaltar que como directivo aún la llama del voluntariado la ATN. Es un orgullo para nosotras compartir, construir y aprender con el señor Fabio, quien es un promotor de cambios en favor del voluntariado de la Cruz Roja Colombiana, Diana Rivas y Luisa Cadena. Gracias, don Fabio, por su espíritu voluntario y sus más de 40 años de compromiso humanitario. Bizcocho, nosotros siempre te apoyamos y por eso queremos decirte, ¡Estamos orgullosos de ti, te amamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.